El espeluznante psiquiátrico de Miraflores. En Sevilla abundan historias y leyendas de toda índole, y el terror siempre ha tenido un hueco en la ciudad. Por fortuna desdicha, esta estructura de finales del siglo XIX desapareció en 2017. No obstante, el miedo no consigue disiparse. ¿Qué ocurrió en este espeluznante espacio? En 1990 se descatalogó como hospital psiquiátrico. Se transfirió al hospital de La Macarena como unidad de salud mental, hasta que en 1999 cerró. Desde entonces, el edificio quedó en manos del escaso personal de vigilancia y mantenimiento. Los antiguos empleados dicen que las noches eran terribles. Incluso unos de los testimonios sostienen que cuando no había pacientes se oían gritos humanos. En el pasado, el psiquiátrico llevó a cabo prácticas humanas, como la realización de lobotomías y electroshock. Muchas personas eran ingresadas con diagnósticos cuestionables, por la autoridad de la ley de vagos y maleantes. Permitían ingresar a cualquier persona por el simple hecho de pelearse en la calle, simplemente por eso. Ya te podían condenar a 10 años encerrados en este lugar. Aún por sus alrededores se pueden sentir sensaciones muy extrañas. Aún por sus alrededores se pueden sentir sensaciones muy extrañas. Aún por sus alrededores se pueden sentir sensaciones muy extrañas. Si observamos desde lejos. Por alguna ventana podemos ver alguna sombra, entidades que observan, que miran. Es muy extraño pasear por estos alrededores, sientes como te observan. Observar esa ventana, o la otra, la de abajo, la siguiente que está arriba, todas tienen algo, observan desde la distancia. He podido escuchar en el más silencio absoluto de la noche mi nombre, gritar mi nombre. Esta misma experiencia le pasa a mucha gente que pasea por estos alrededores. Solo hay que fijar la mirada en un rincón. Y podemos llegar a sentir, incluso a ver, ver algo. Algo que no es normal, algo que no es de nuestro mundo. Así es el psiquiátrico de Miraflores, de Sevilla. Miraflores, de Sevilla. Suscríbete a nuestro canal.